No, no sé dónde está. ¿Estará? ¿No estará? ¡Yo lo sabía! ¡Sabía que estabas aquí! ¡Tú también! ¡Puta tú! ¡Oh, amigos! ¡Que va a entrar! ¡Que va a entrar! ¡Que va a entrar! ¡Que va a entrar! ¡Ah! ¿Dónde es? ¿Por dónde salimos? Acabamos con la salida. Siempre están por las... Por los conductos de ventilación, ¿verdad? Si no están los conductos de ventilación... ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿La silla otra vez? No, no puede ser la silla. Tenemos la llave, la llave. Tenemos que buscar la llave. ¿La llave de dónde? ¡Ah! ¿Cómo eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás dando vueltas y yo no? Vuelve a tu sala. Te cierro la puerta. Quédate ahí tranquilita, ¿vale? Cierra, cierra la puerta. ¿Qué le cierres la puerta? Amigo, ¿estás bien igual que yo? Dime que estás bien. ¿No? ¿Por qué me dices que no? Cuando yo veo que estás perfectamente bien y en perfectas condiciones. No, no estoy... Estoy hablando loco. Si te acercas más, te ataco. ¿Qué has dicho? ¿Que le vas a dar un beso? Dámelo. ¡No! 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 ¡CORRE, CORRE, CORRE! CONCRE, CONCRE, CONCRE. ¿Por qué le toca como a meña? Cierra la puerta! Abre la puerta. No, 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 no. Escónde, escónde, escónde. Ah, 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 aquí no puedes verme. No soy un experto en medicina pero creo que lo estás haciendo muy mal, Dr. Ezequiel. Bueno, a tomar por culo, Dr. Ezequiel, pero que sepas que así no se opera la clavícula de un paciente. La has cagado Ezequiel Te has cargado a tu hermano Bueno pues nada Izquierda Ya está, ya está, ya está ¿Y ahora? Ah vale, tenemos que mover esto ¿Verdad que también podíamos moverlo? ¿Cómo dirías? Dime que no está ahí, por favor Dime que no está ahí Dime que no está ahí Apaga la luz, no quiero saber que estoy Siento que me respira la oreja derecha Y se siente rico Sóplame más ¡No tan cerca! ¡Tan cerca que no me gusta! Amiguito, amiguito Tienes unos ojos muy... Ah vale, ya entiendo por qué te he dejado a la novia Bueno, yo seguiré empujando Si ayudas, ayuda, si no ayudas que ten por culo ¡No! 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 ¡Sócalina por nosotros! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Sócalina por nosotros! ¡No me la caigas ahora! ¡Aaah! ¡Que me corren los pies de los pies! ¡No puedes, no puedes, no puedes! ¡Bugueate, bugueate! Te tengo aquí al lado, de hecho, Daniel Cabrera. Mira, estás aquí al lado dándome un poco de suerte. Vente para acá, Daniel Cabrera, y saluda a tu tocayo. Bueno, a tu creador. Salúdalo a tu creador. ¡Hola, Daniel Cabrera! ¡Yo soy tu... ¡Yo soy tu verdadero yo! ¿Qué haces allí? Vale, Daniel Cabrera, flacos y flacas. Nos va a dar una maldita suerte que vamos a superar esta puta misión de una vez por todas. Así que, ¡let's go! Vamos a superar esta misión, Daniel Cabrera. ¡Sí, no, Sofá! ¿Por qué la vamos a superar? ¡Porque tú eres mío! Vale, quédate aquí. Que se te vea. Alberto, quédate ahí. No te caigas. ¡No te caigas, concha! ¡Tu madre te agarré de la pata! Vale, quédate... Quédate en el sobaco, ¿vale? Ahí, ahí, quédate. ¿Ok? 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 Ya se fue, ya se fue, ya se fue. ¡Shh! Escucho que no viene por aquí. ¡Yo me voy a asomar la cabeza! ¡No! ¡Joder, cabrón! ¡Joder, mío! ¿Por qué se me asomar la cabeza? ¡No! ¡Joder, joder! ¡No me voy a matar! 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 ¡Acuéntate, acuéntate, acuéntate! ¡No te piensas que es un sueño! ¡Aaaaaaah! Un juego no me puede hacer daño. Ni aquí, ni en la realidad. ¿Por qué? Porque es un juego. Nada me va a pasar. Tenemos que buscar. Aquí no hay nada. Me ha dicho que para la derecha. ¿Aquí? 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 ¡No! ¡No me voy a morir! 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 Aquí, aquí podemos engañarle, ¿verdad? ¡No! ¡No me voy a matar! ¡Escucho sus pasos! ¡Flacos y flacas! ¿Ven el miedo en mi cara? ¿Lo ven? ¡No! Porque yo nunca he tenido miedo de este juego. Vamos a jugar más en serio. Tenemos que pasar ya esta puta misión, flacos y flacas. ¿Ven el miedo en mis ojos, flacos y flacas? ¡Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, no, no, no! Vamos a demostrarle a todos los maestros y maestras que nosotros somos capaces de superar esta hijueperrr. ¡Por qué, por 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 qué! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Es que no sea... No digas nada! Si, soy tu amigo! Sempre he sido! Cuéntame un secreto! Cuéntame! Cuéntame con tus cinco dedos cuantos a- Exprésate con las manos! Que estas buscando? ¿Qué quieres buscar? ¿Cómo es posible siquiera que puedas hablarme? No, no me explica nada. Bueno, un poquito. ¿Me puedes rascar aquí atrás, por favor? ¿Quieres ayudarme? Vale, ayúdame. Somos mejores amigos. ¡Avancho! ¡Avancho! A ver, salto en ti y te apartas. Se supone que somos mejores amigos. ¡Estoy intentando rascarte, joder! ¡Te estoy rascando! ¿Pero cuál? ¿Cuál es tu secreto? No, no tengo miedo. Nunca rascaré miedo. Amigo, despierta. ¿Ya también te rasco? Dime que no te has rascado. ¡Coge la puta batería! ¿Tengo que haber echado en serio para coger esto? ¡Coge la batería! Amigo, despierta. ¡Hostia, es uno de los doctores, chaval! Si tú rascas así y dices que eres mi mejor amigo, no quiero que me rascas nunca. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Ha rascado a toda esta gente? No quiero que me rascas. No, no, no. No me pica nada. ¡No quiero que me rasques, no 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 quiero que me ras No me rascas, ¿me entiendes? No me puedes rascar, ¿verdad? Venga, rascame, anda. ¿Con qué vez no me vas a rascar? Nope. Con la llave relajada tenemos que hacer un parkour time PUNCIAKA PRACADA Y ahora tenemos que hacer otro PRACADA PUNCIAKA BOOM Perfecto, y ahora si abrimos esta puerta de una Ya no me persigue, ¿verdad? Jajajaja Maestro PRO en acción Tenemos que buscar más baterías flacos y flacas Porque lo vamos a necesitar ¡Lo vamos a necesitar! ¡Debo estar arriba! ¡Tenemos que ser tú! ¡Siempre me aparezco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me lembro! Bueno, el cuello, tampoco el cuello ¡Caja, caja! ¡Háblame! ¡Radio, háblame! ¡Astronaut! Gracias por decirme la verdad ¡PUSACALACA! ¡Hostia, qué guapo! ¡En qué postura estamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué b... ja, ja, ja! ¡Qué manera es esa de caminarte, yo! ¿Dónde, dónde está? ¿Ya hemos estado aquí? ¡Tengo la sensación de ver eso Ruge aquí, verdad ¡C governo de aquí! ¡No, coño! ¿Por qué se abre por mi clase hacia al frente? ¡DIS! ¿Por qué? 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 ¿Por qué?교, ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Billy se ha escapado verdad? ¡Ah, siguen a Andres! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ah, siguen a Andres! ¿En el registro? ¿Qué pasa? ¿Quién quiere abrir esta puta puerta? ¿O esta? ¡No! ¡Tengo el corazón! ¡¿Alguien puede! Tío, cuando la gente es guapa me asusta tanto... Así es como tocan la puerta en Outlast Porque yo nunca he tenido miedo de este juego ¡Ten! ¡Ah! Лis. Zilicio, That'sapproiają de看看 ¡No! ¡Adiós! Vamos a parar la puerta. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Estamos dopo Nur. Recuerden carrier. Vamos a esperarios de wavegu wash, so nos vamos a esperar ymonth-up. Yann es capaz de parar el balón interno. Vamos a esperar-